hablando de show hablando de show entretenimiento y edificación en un mismo espacio en un mismo lugar hablando de show mi jefe como se siente usted nítido nítido en la cara que tiene como una alegría no porque se están suscribiendo pero tienen que seguir suscribiéndose si no va a llegar a los mil suscriptores por favor es poco que no como 300 y pico 300 y algo por ahí así que suscríbanse y mándenle el link a todo el mundo mira suscríbete ahí y mira el contenido que no te vas a arrepentir y dele para telegram hay una comunidad y muy bonita el empa ya cuánto esto aquí mi jefe usted sabe que en el grupo de telegram tenemos unos hermanos que no son católicos y a ellos hoy a ellos le mandado saludos a mucha gente en telegram pero hoy de una manera muy especial quiero enviarle un abrazo mire apretado a todos los hermanos de hablando de show pero especialmente los que están en telegram que no son católicos si no tenemos otra gente que nos siguen que no son no voy a mencionar nombres para que no se me vaya acá para alguno si pero a esos grupos a ese a ese grupo de hermanos que nos ven con fidelidad y están ahí en telegram también otros solo nos ven porque entendemos que no todo el mundo le gusta tener grupos que no son católicos yo le mando un abrazo grande porque de lo que yo quiero que hablemos hoy es un asunto que para ellos es un poco cuesta arriba y uno de ellos me escribió me dijo explícame del el tema ese de decirle lo pecado al padre la confesión cómo es eso y me ha hecho ochocientas cincuenta y un mil preguntas sobre la confesión que ahora no se llama confesión se llama sacramento de la reconciliación ok se llama así antes se llamaba sacramento del perdón sacramento de la penitencia pero ahora se llama sacramento de la reconciliación es donde yo voy a reconciliarme con dios que siempre me está esperando entonces por esa razón que si que habláramos hoy de el sacramento como tal y ver algunos elementos propios de él así que si usted tiene alguna pregunta y católico o no sobre este sacramento puede comentar ahí en en los comentarios de youtube y con alegría les vamos a responder la manera de lo posible hay muchas cosas que se pueden decir mucha gente dice que nosotros no debemos confesarnos con el sacerdote que él es pecador como nosotros y usted tiene razón se la damos esa vaina yo no se la voy a quitar usted el padre es un pecador como yo y él lo vi y el papa francisco en roma es un pecador igualito que yo igualito que usted pero para nosotros entendiendo como sacramento primero tenemos que entender que nosotros la iglesia católica somos una iglesia apostólica y yo siempre le digo a la gente lo que recibieron de herencia a los apóstoles nosotros lo asumimos como doctrina y la biblia enseña que los apóstoles podían perdonar pecados en nombre de jesús de dios entonces mire porque evangelio de san juan juan 20 si no me falla la memoria juan 20 justamente después de la resurrección cuando jesús aparece a los muchachos todo lo que antes cuando usted se le aparece a los muchachos juan 20 21 jesús aparece a los discípulos y le otorga la gracia y él le había dicho a pedro anteriormente lo que tú haces en la tierra yo lo ato allá y lo que tú desates aquí yo lo desato allá y le da a pedro también la gracia de confirmar a sus hermanos apóstoles discípulos como él en la fe porque le dice mira el diablo pidió permiso para la tialo pero tú cuando vuelva del fuete confirmarlos pero aquí en la aparición primera de la pascua a las del resucitado juan 20 para lo que tienen biblia este es uno de los textos en los que nosotros nos basamos para creer en la en el sacramento de la confesión para nosotros los siete sacramentos fueron instituidos por cristo no fueron inventados por la iglesia están en la biblia o podemos demostrar desde la escritura los siete que son siete en el verso 21 del capítulo 20 jesús comienza en su salud se la paz esté con ustedes como el padre me ha enviado ahora yo los envío y dicho esto verso 22 sopló sobre ellos y dijo los asoplo reciban el espíritu santo verso 23 a quienes ustedes les perdonen sus pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen no les quedan perdonados eso está en las escrituras señores y ahí yo desde mi experiencia creo que se basa que nosotros creemos por fe pero como así a quienes no se lo perdonen no le quedan perdonados ajá que el sacramento tiene la opción también de que el sacerdote no te absuelva del pecado y él te dice así claro no te puedo perdonar claro y hay razones para hacerlo como claro que sí por ejemplo un asesinato una cosa así claro aquí en la república dominicana un asesinato muy famoso que se descubrió porque el asesino fue a confesarse y como el padre dijo le dijo que para absorberlo del pecado él tenía que entregarse la justicia si no no lo absolvía y él le pidió al sacerdote que procediera a llamar a la policía y que lo ayudara a entregarse para que no lo mataran y así se hizo y el sacerdote lo entregó y luego de haberlo entregado a la justicia le otorgó la absolución de los pecados y los padres no pueden decir verdad bajo ningún concepto hay un misterio hay y hay una orden en el sacramento que se llama sigilo sacramental que eso pase lo que pase llueve trueno 20 no se puede decir yo vi que en un país hay como que quieren poner una ley ajá así eso tiene que ser difícil yo imaginándolo ahora porque imagínense que en el barrio mataron un muchacho verdad no sabe quién fue el asesino va a confesarse y resulta que ese muchacho familiar sacerdote no puede hacer nada bajo ningún concepto hay dios en estados unidos en dakota del norte estoy buscando la noticia aquí se presentó un proyecto de ley que obligaría a los sacerdotes a violar el sigilo sacramental en caso de en caso de que tengan que hacerlo exactamente ahora bien si no me falla en la memoria algún abogado viendo el vídeo puede comentar algún llamado público a luis mercedes a fleini de jesús que han hablado hemos hablado de este tema mis compadres y hermanos los sacerdotes no pueden fungir como testigos de un juicio por el sigilo sacramental no pueden bajo ningún concepto el código de derecho canónico en el numeral 983 creo que es así es dice el numeral 953 del código de derecho el código de derecho para decirlo de una manera fácil son un grupo de leyes que tiene la iglesia para regir la disciplina tanto de los fieles como de los presbíteros y de los sacramentos y dice el código de derecho numeral 983 el sigilo sacramental es inviolable por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier modo por ningún motivo también está obligado a guardar secreto de intérprete y si lo hay y todos aquellos que de manera hubiesen tenido conocimiento del pecado por la confesión tendrán que comparecer en contra del sacerdote así el sacerdote hizo el comentario dice y si yo yo soy el cura te hago el comentario a ti porque somos de confianza y yo vuelo tú el que es tú el que lo supo por esa boca tiene que ni entre ellos mismos pueden decir bajo ningún concepto está terminantemente prohibido al confesor el canon 984 hacer uso del prejuicio al penitente aunque usted sepa lo que pasó y aunque haya peligro de muerte el sigilo sacramental es inviolable en ese estado de la corta del norte si se aprueba el proyecto de ley habrá que hacer o una reforma al canon o la iglesia tendrá que someter una revocación del proyecto porque los sacerdotes no pueden violar el sigilo sacramental y ellos señores aunque ustedes no lo crean no se pueden perdonar su pecado yo mismo tienen que sentarse con otro hasta el papa tienen que confesarse con otro sacerdote yo te asuelvo de todo tu pecado eso no es así yo te asuelvo usted mismo tiene que confesarse con otro sacerdote para que se le pueda perdonar el pecado sería que bacano se dedique yo mismo aunque no tendría sentido no no pero nosotros si creemos firmemente en que la confesión perdona los pecados es un mandato bíblico y apostólico y nosotros los creemos podría decir yo muchas cosas del sacramento si usted quiere que ampliamos más de esto escríbanos y nosotros podríamos dedicar un vídeo completo solo a desglosar el sacramento paso por paso rito por rito los pasos para que la confesión sea válida y buena pero pero lo que queremos subrayar es que se perdone el pecado y que bajo ningún concepto lo que se dice allí puede ser usado de manera pública yo por eso no me da miedo confesamos con ningún cura usted ha hecho algo malo así que tenga miedo a que todo el mundo lo sepa no me refiero al sentido de que hay gente que no se confiesa con alguno padre porque después que usted se para el padre te va a mirar y te va a decir dándote la comunión y mirándote raros entonces eso así no se puede así no se puede porque ellos hay uno de los cánones que dice también que fungen como médico para sanar el alma y como jueces pero para perdonar eso es bonito que usted se siente culpable y se para inocente que bacán me senté culpable y me levanté inocente esa expresión la escuché un día y ese día me enamoré del sacramento porque cuando usted se va a confesar todo lo que usted va a decir es por su culpa por su culpa por su gran culpa usted no pecó por culpa de nadie usted no es un bebé a usted lo puede escuchar 30 veces pero usted es el que decide si hace el pecado o no ya lo sabe y para no tener que confesarse por pecado de omisión suscríbase y no omita la suscripción a nuestro canal de youtube así que si no se va a tener que confesar por pecado de omisión suscríbase compártete el vídeo a más gente que le llegue active las notificaciones nosotros somos hablando de show